Hasta cuando la vas a hacer sufrir, crees que ya no lo sabe Sales a la calle y llegas al amanecer, la vas a perder Esa mujer es buena y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar, hasta cuando no lo vas a entender Hasta que se acabe el amor, y sea demasiado tarde Pues fíjate, no matas y ya sé, tu corazón está viviciente Y aunque no lo quieras reconocer, vas a llorar cuando ya no esté Sentirás el dolor que ya siente, el amor alejándose La soledad arropándote, vas a sentir que mueres sin su querer Eso dale amor, si el temor tiene de perdón Eso dale conocer tu error, y que tu trato desde hoy será el mejor Díselo, que mañana es tarde, vamos Desahoga tu llanto y ya no No pierdas tiempo, antes que diga adiós Cuídala, si aún la quieres, dándala como ella se lo merece Y no déjala ir Hasta cuando la vas a hacer sufrir, crees que ella no lo sabe Sales a la calle y llegas al amanecer La vas a perder, esa mujer es buena, y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar, hasta cuando no lo vas a entender Hasta que se acabe el amor, y se vea más que a tu tarde Un poco con todo la que sueña el dolor Si es que ya no la quieres, vete y díselo Como un amigo yo te lo dije de corazón Lucha por su amor, que es buena mujer Ya no la maltrates, dile lo que tienes en tu corazón Ella se cansó de perdonarte, no aceptará una inmadunes Solo dile si la amas o no Ella te quiere y tiene la preocupación De acabar con la relación y verse sin tu amor Solo dile si realmente la amas o no Ella te quiere y tiene la preocupación De que sigas jugando con su corazón Así que cuídala, si aún la quieres, dándala como ella se lo merece Y no déjala ir Hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabe Sales a la calle y llegas al amanecer La vas a beber Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que se acabe el amor Y se abre más y se abre tarde Y es Intensa Music Que que lo diga Silvia Román Hasta cuando